Las personas que me acompañan son claro ejemplo de lo que venimos a denunciar. Ellas mismas o sus familiares han sido víctimas de secuestro, torturas y muerte a manos de agentes policiales, que lejos de ser apartados de sus funciones, aún en los casos en los que han sido condenados, han sido en primera instancia condecorados y posteriormente indultados y ascendidos. Esta práctica extendida en el tiempo nos lleva a encontrar casos como el débil y el niño, que ha sido condecorado en varias ocasiones con distintivo rojo, lo que le permite cobrar una pensión vitalicia, que junto a Jesús Muñecas, a Félix Criado, a Melitón Manzanas o a Manuel Ballesteros, son recordados por las graves torturas que sufrieron los detenidos. Es hora, entendemos, de acabar con todo ello. Es hora no de quitar la condecoración únicamente a vil y el niño, sino a todos ellos, a no ser que consideren una trayectoria intachable o haber prestado destacados servicios a la patria, haber torturado, secuestrado y asesinado a personas en su actuación como agentes policiales. Todas las víctimas se merecen verdad, justicia, reconocimiento, reparación y garantías de no repetición. Toda la sociedad lo necesitamos para construir la convivencia del futuro sobre bases sólidas. Es por ello que le exigimos al Gobierno que retire la condecoración a todos los agentes, ya que, como dijo el ministro Grande Marlaska, no han tenido una actuación ejemplar en su trayectoria. Tiene cerca de un centenar de casos, al menos, seguramente, más. Por tanto, ya tiene sobre lo que actuar.